Buenos días a Karen Ponce que también ya nos está acompañando desde también el domicilio. Estamos haciendo esta especie de conexión aquí digital para poder estar con ustedes y no poder faltarles a ustedes también, ¿no? Porque tenemos que cumplir esta semana, pues si no íbamos a faltar el día de hoy a pesar de las complicaciones medias tecnológicas que a veces tenemos, ¿no? Buenos días a Karen Ponce que ya nos saluda también. Gracias a ustedes por la paciencia, por la sintonía, por acompañarnos un sábado más ya 8 de octubre, octubre otra vez. Octubre se va volando como septiembre, entonces prepárese, prepare ya ese árbol de Navidad porque eso sí tenemos como tradición, yo no sé si los ecuatorianos o a nivel mundial que el arbolito lo van preparando desde octubre, inicios de noviembre, pero bueno, es una tradición que se mantiene con el tiempo. Es que somos precavidos y valemos por dos cuando somos precavidos. Claro que sí. Hoy tenemos noticias importantes, así que no se puede desconectar de nuestra señal. Tenemos 15 muertos y 20 heridos que dejó una nueva masacre carcelaria, una masacre que no solamente fue en una cárcel del Ecuador, sino también en otra que fue la penitenciaria litoral. La primera fue en Cotopaxi, la segunda en la penitenciaria. Ya estaremos conversando más de estos temas, todo lo que pasó esta semana. También falsos policías intentaron ingresar al hospital Gustavo Domínguez esta semana también. Recuerden que alguien fue tentativa de asesinato en el sector del Parque de la Madre, acá en el Carmen, y esta persona, llegaron siete presuntos policías hacia el hospital Gustavo Domínguez, y ingresaron y querían terminar con su trabajo. Y bueno, se dio una persecución entre la policía y bueno, fue toda una película realmente. Justamente eso le iba a decir, toda una película, porque esas cosas uno como que las ve en películas o en series, pero quién iba a pensar que lo iba a ver en la vida real. Pero bueno, esperemos que no pase a mayores. Y gobierno amenaza con muerte cruzada la Asamblea Nacional. El gobierno también esta semana, el presidente Guillermo Lazo, prometió a un grupo de niños llevarlos al Mundial, y entre otros temas que resuenan por ahí. Tampoco se presentó para conversar sobre este tema del caso de María Belén Bernal, quien fue asesinada por un policía. Y también el Consejo Nacional Electoral también aprobó el tema del revisado de la función de nuestro querido presidente, para posiblemente no destitución del cargo, pero esto es todo un trámite que hay que hacer. Ya le comento que ya no, no está aprobado. O sea, el TC dijo ahora que no. Primero se había hecho una aprobación, luego se tenía que pasar por un sinnúmero de papeles, pero finalmente pues la decisión fue no. Y recuerde que el presidente Guillermo Lazo también dijo que Fausto Salina tenía que salir del cargo, les habían dado un plazo, pero no. Se venció el plazo y sigue en el mandato, ¿no? Entonces son varios discursos que sí dejan al menos la credibilidad del presidente, pues, en declive porque dice una cosa y no la cumple. Entonces ahí es cuando se le va perdiendo la credibilidad del presidente. Esto y otros temas más hoy día, pues, estaremos conversando con ustedes. Muy bien. Así es como la chimoltrufia, ¿no? Será el sereno. Bueno, hoy ya queremos entrar hablando sobre qué es bueno y qué es malo. Estábamos nosotros diciendo cada momento, y cada momento que decimos una información, decimos, pues, este no se acostumbra a lo que está pasando. Y queríamos justamente tratar una reflexión de aquello, de revisar qué es bueno y qué es malo, ¿no? Por ejemplo, estábamos viendo que hay indolencia por parte del gobierno en esta semana frente a los muertos que ya hemos dicho, ¿no? Para ellos simplemente son cifras, son personas que tienen sus pendientes con la ley, entre otras y todas, ¿no?, que se manifiestan ellos. Y ya con eso deshumanizan estos momentos, ¿no?, que es lo que no se quiere. Por lo menos es lo que siempre estamos nosotros peleando por aquello. Y esta semana, Over, justamente veíamos en las redes sociales como la policía actuaba de una forma violenta contra los familiares de los reos. Recordemos, y yo sé que algunos van a decir, pero ¿por qué se defiende tanto a los reos? Ellos se lo buscan, ellos se lo merecen. Recordemos que en estas masacres están también personas que han sido detenidas injustamente. Están personas también que están por pensiones alimenticias, por estos temas, ¿no?, que quizás son un delito menor a otros. Pero igual a veces, pues, como está uno acostumbrado a decir, tocan piso, ¿no? Y lamentablemente, pues, vimos este acontecimiento de esta semana que la policía agredía a mujeres, sobre todo se veía en unos videos captado la agresión hacia mujeres y no solamente hacia ellos, sino también hacia la prensa. Entonces, queda mucho por reflexionar ahí, ¿qué está pasando? O sea, ¿por qué atacar a los familiares que solamente están exigiendo nombres? Que están exigiendo qué pasa con sus familiares. Si son sus familiares los que circulan en esas fotografías que dan terror también. Entonces, sí, me pareció, pues, bastante doloroso ver, claro, doloroso e indignante ver ese tipo de imágenes. O sea, cuando tú tienes confianza en estas autoridades, cuando tú quieres refugiarte en ellos para que te digan de una manera, no sé, más tranquila o que te lo digan más calmado, no sabe qué, tenga paciencia y todo lo demás. No, recibes agresiones. Entonces, ¿qué está pasando con la policía? Se habla después de que su institucionalidad no tiene que perderse, que no tiene que irse al suelo, pero ¿qué están haciendo ellos? Claro, correctamente eso. Personalizamos que, y ahora, ¿qué tan fácil para ellos es decir cifras? Ahora, ¿qué tan fácil es para ellos atacar a la gente común? Pero frente a la delincuencia, pues, ellos tratan de evitar siempre, ¿no? Y no colocamos a todos los policías en el mismo cesto, ¿no? Tengan conciencia, después van a comenzar a pedirnos papeles a nosotros y nos van a querer sancionar por alguna cosa en modo represalia, porque para eso sí hemos visto que los policías también son buenos, ¿no? Para la gente que los molesta, pues, comienza a molestarlos también, ¿no? Entonces, pero ese no es el punto. El punto aquí no es comenzar a golpearnos entre todos, porque eso es lo que no queremos. Lo que queremos ahora es que te preocupe cuando escuchas una muerte, entonces, que no se deshumanice estos hechos violentos que se están generando en las cárceles. Según contaba un analista político en temas de seguridad, decía, pues, el gobierno no tiene control sobre las cárceles, ¿por qué? Porque el gobierno tiene un nexo, un contacto, tiene algo que los une con los delincuentes, entonces, al momento de que le están diciendo, a ver, don Ober, usted que es delincuente y cabecilla de no sé qué, necesitamos que nos brinde información sobre todo su entramado, ¿no? Entonces, él dice, chévere, yo te ayudo, pero tú ayúdame a mí. Ahora, déjame hacer la fiestita de cumpleaños aquí, como hemos ya anunciado en su momento, déjame lanzar fuegos pirotécnicos también aquí adentro, déjame entrar armas, déjame apoderarme de tal lado. Entonces, decía este analista que esa es la situación que tiene en jaque al gobierno nacional, porque está recibiendo favores de estos delincuentes, por tal motivo no puede estar como cuando tú dices que en la casa no se grita y estás gritando, ¿no? Entonces, no tienes una autoridad para poder contrarrestar aquello. Y es lo que está sucediendo con el gobierno nacional, según lo que se analizaba en esta semana, frente a estos acontecimientos presentados, ¿no? Justamente mencionar esa partecita donde tú decías que se hacían favores a ciertas personas y que por eso no actuaban como tal. Y justamente habían investigado que Leandro Norero, que es por esto que viene toda esta revuelta y el problema en las cárceles, incluso en las calles, vemos que en Durán, en cuatro sectores de Durán, también hubo una balacera, muertos, heridos y demás, a raíz del asesinato de Leandro Norero. Ahora, ¿quién es Leandro Norero? Pues hay mucho para hablar de él. A él lo asesinaron en la cárcel de Cotopaxi. Él ya una vez había fingido su muerte, pero bueno, esta vez sí ya está confirmada. Y bueno, él es catalogado como uno de los grandes narcotraficantes que tenía porque ya murió el Ecuador, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con él? Aquí salen personas que usted diría, en serio pasa eso, pero bueno, aquí se realiza una serie de investigaciones, ¿no? En una investigación que habían realizado, resulta que Norero, en esta cárcel de Cotopaxi, tenía como que su espacio grande. Ahora, también vayan a ver las mansiones que él tenía, era una cosa increíble, ¿no? Pero dentro de la cárcel de Cotopaxi tenía su espacio en máxima seguridad, me parece que era así. Entonces, ahí estaba con las personas de su bando y tenía, por último, como una sala donde comían, no solamente Norero y las personas que estaban con él, sino también guías penitenciarios. Entonces, aquí es donde responde esto, justamente del analista político que comentaba Ober. Hay favores de por medio. Son personas que incluso son ya amigos de estas personas, ¿no? O sea, los guías penitenciarios, amigos de estas personas. ¿Cuándo? Pues se debería de mantener una distancia. Y resulta que todos comían en un mismo comedor. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí, no? Por eso es que no se hace nada finalmente. Y bueno, entre otras cosas, ¿no? Que tenía Leandro Norero. Ya después, más adelante, se los estaremos comentando. Pero sí quería resaltar esta parte porque sí, justamente, favor con favor se paga. Y eso que estamos hablando solamente de los guías penitenciarios porque de aquí también salió una abogada y alguien que, no recuerdo qué función cumplía dentro de las cárceles, pero que ella justamente decía, y luego se rectificó, pero quedó igual la duda, porque decía que partidos políticos estaban aliados también con Leandro Norero. Entonces, hay aquí una alianza que usted ni se imagina porque también hay ciertas alcaldías. Entonces, es un tipo de investigar larguísimo. Sí, iba a puntualizar porque también hay políticos, incluso a nivel aquí en Manaví, ¿no? Usted se sorprende, ¿no? Pero por lo menos las investigaciones son los que dice eso. No es que lo digo yo ni lo dice Karen, ¿no? Son las investigaciones que hasta el momento se están haciendo y son investigaciones que todavía están poquito viendo la luz, no están completamente. Esperemos no se trunquen el camino estos favores con los políticos que tienen esta fuerza delincuencial, pues, y no tienen abajo toda la investigación, porque ya hemos visto que justamente aquello es el deberle, el gobierno que le deba favores a estos cabecillas sucede de que en el camino se traspapela todo y todos quedan felices, ¿no? Bueno, otra cosa que tenía que puntualizar. A ver, dígale. Siga, no, ahora sí siga, siga. No, porque ya puede cambiar de tema. Bueno, sobre el tema, pero con otro tema. Lo que le quería decir es también de cómo nosotros nos estamos volviendo indolentes como sociedad, ¿no? Estábamos hablando ayer justamente de cómo esta semana ha habido muertos increíbles allá en Santo Domingo. Encontraron a tres personas, avaliaron a dos, encontraron a otro cuerpo desmembrado en un sector ahí de la zona rural de Santo Domingo. Y ya para la gente se vuelve común encontrar personas muertas en las vías o que maten a ciertas personas que nomás dicen, ah, sí, mataron a dos personas allá, allá cito en la esquinita y toda la cosa. Entonces, pero sí, si analizamos, yo estaba recordando cuando venía viajando para acá y decía, pues, ¿cuándo fue la primera vez que fui consciente de la muerte de alguien? Y creo que fue cuando tuve, no sé, 13 años, una cosa así. Cuando se corría en el barrio la voz de que habían matado a X persona. Todavía recuerdo el seudónimo que le decían, ¿no? Foy, fue alguna, una vaina así. Este, y lo mataron con cuchillo y toda la cosa. Pero en ese momento, que yo por lo menos a lo lejos, porque ahorita los niños van y toman fotos de los muertos, ¿no? En ese tiempo no te dejaban. A lo lejos, veía que el barrio estaba conmocionado ante aquello, ¿no? Sufría también de lo que estaba sufriendo los familiares de aquella persona que estaba muerta ahí. Alrededor, pues, pusieron velas y todo un ritual que se hacía. Entonces, se notaba de que era un poquito más, digamos, que orgánico aquella situación. Un poquito más de corazón, más pesar. Y la gente lamentaba esa muerte. En cambio, hoy en día estamos viendo de que ya se nos vuelve con un. Mataron a dos, a tres, a cuatro, a seis. El gobierno mismo es indolente. Ya lo hemos visto y lo hemos dicho muchas veces. Entonces, la ciudadanía también, si es que no es amigo y si es que no es familiar, pues, la gente no siente dolor por esa otra persona. Y es justamente eso lo que hemos querido abordar el día de hoy. Queremos que volvernos. Tenemos que rescatar un poquito la empatía que siempre hemos estado hablando y de no normalizar todas estas situaciones que están pasando. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando tengamos que manifestar nuestro desacuerdo ante estas situaciones, pues, tengamos que hacerlo. Y aprovecho para hacerle una publicidad al Padre Neas para el próximo sábado, que es 15. Va a haber una caminata de la paz desde la Iglesia Central hasta la Asociación de Ganaderos. Y ya en esta semana Darwin le va a hacer la entrevista al Padre para hacer la convocatoria ya oficial. Pero él la está anunciando en cada misa que está diciendo. Y no es cuestión de la Iglesia Católica, por si acaso. Porque si no va a decir, ah, no, pues, que el Padre Neas la realiza, pues, allá los católicos que hagan lo que quieran. No es tema de la Iglesia Católica, ¿no? Es una convocatoria social porque todos somos llamados a manifestarnos, no con violencia, pero sí en estos acontecimientos de camisa blanca, de levantar nuestra voz a través de los micrófonos y así. Entonces, eso es lo que va a suceder en esta semana. Así que convocamos para que ustedes también se sumen con camiseta blanca desde la Iglesia Central. Si no me equivoco, eran las 3 de la tarde o 6 de la tarde. Bueno, ya vamos a confirmar bien eso con el párroco Neas a través de una entrevista. Entonces, lo que queremos es que hoy se plantea usted en su vida de que no vuelva natural todo esto que está pasando. Necesitamos que usted se levante y diga, pues, a ver, lo que está sucediendo está mal. Y el gobierno, si no lo está haciendo, pues hay que protestarle al gobierno. Se vendrán una serie de participaciones. Ya los integrantes de la UNE estuvieron esta semana cerrando la vía LOAC, luego la abrieron. Estuvieron manifestando también en Quito. No sé si es jueves o viernes. Jueves creo que fue eso. Entonces, de así se vendrán una serie de manifestaciones frente a este gobierno indolente que no está haciendo algo. Bueno, ahí estamos entonces. Creo que justamente ha recalcado mucho el padre Neas. Y él decía, claro, o sea, se iba sorprendido mucho que personas que están dentro de la religión. Y bueno, no se trata de un tema mucho de religión, ¿no? Pero que sí, sí asombra bastante. Y él decía que aplaudían este tipo de actos. Por ejemplo, lo que sucedió en el Carmen, en el acontecimiento en el Carmen. Él ha sido muy enfático en decir, ¿cómo pueden aplaudir este tipo de actos? ¿Están asesinando a una persona? ¿Están quemando a una persona? O sea, se entiende el cansancio de las personas ante la delincuencia y todo lo demás, ¿no? Pero, ¿hasta qué punto, no? Esto ya se vuelve normal y nos volvemos a ser indolentes ante este tipo de acciones, ¿no? Porque ya es como que vemos un video, vemos un... Incluso yo creo que ya si no vemos en la semana o en un día que no veamos un asesinato o un hecho violento, ya estamos como que algo está pasando, ¿por qué no? ¿Cómo así no han salido estos temas, no? Yo creo que ahí ya vendría la sorpresa. Pero ahorita ya estamos acostumbrándonos a este tipo de acciones que no debería de ser así. Pero lamentablemente, pues, yo creo que sí debería... Bueno, vamos a hablar justamente de este tema y ya lo hemos como que topado un poquito con la psicóloga, pero sí sería importante hasta qué punto o cuánto tiempo tiene que pasar para que el ser humano se acostumbre a algo. Porque sí pasa muchísimo que, por ejemplo, en las noticias, las noticias te dan un tema en tendencia hasta creo que unos 15 días duran estos temas en tendencia. Luego las personas se empiezan a aburrir y ya lo ven como algo normal. Ah, sí, sí. Veamos el asesinato de esta joven por parte de un policía. Por ejemplo, ya ahora ya está perdiendo actualidad. Está perdiendo, sí. Está perdiendo justamente la tendencia. Entonces, eso pasa con algunos temas porque justamente, pues, ya van dejándose de hablar, quedan en el olvido, quedan enterrados, se le toma importancia, ciertos medios le tomarán importancia, otros no. Entonces, así mismo está pasando, pues, con estos temas violentos, ¿no? Ya las personas ven un titular así ni siquiera les sorprende. O incluso ya tienen tanto temor y están tan cansados que ni siquiera ya ven las noticias. Eso también está pasando bastante, ¿no? Porque dicen, no, ya estoy cansado de escuchar temas así, así que mejor ni prendo la radio, mejor no prendo la televisión, no veo redes sociales, porque daña y afecta mi salud mental. Correcto. Bueno, pero así está la situación. Recuerde que nosotros tenemos el poder en nuestras manos, es que no se nos haga costumbre de esto. Por lo menos tenemos que hacer un círculo de seguridad entre nosotros, nuestros hijos, nuestros padres, nuestra esposa, nuestro esposo. Bueno, nosotros tenemos esa responsabilidad de compartir las buenas costumbres, costumbres básicas, ¿no? Del ser humano. El respeto, el cumplir la palabra. Yo por lo menos siempre estoy apoyándome y aprendiendo de mis hijos pequeños, que ellos son, este, todavía tienen ese corazón sincero que dicen, pues, hoy vamos a hacer esto y lo van a hacer. No es que incumplen. En cambio, uno ya más grande dice, no, mañana lo hago, mejor después. Entonces, hay que tratar de aprender mutuamente, ¿no? No porque el hecho de que sea uno más viejo sabe más. Y ahorita, en realidad, los jóvenes también, un chiste ayer también que se estaba viendo y no tanto chiste, sino realidad. Bueno, un chiste real. Que decían, pues, anteriormente los más viejitos de la casa enseñaban a los jóvenes. Hoy, los jóvenes enseñan a los más viejitos. ¿De qué punto de vista? Pues, los más viejitos de casa hoy día no pueden utilizar la tecnología, mientras que los más jovencitos le enseñan a los viejos. Esa era la reflexión que hacían. Bueno, con esto nos vamos a la pausa. Con esto ya nos vamos a la pausa. Ya regresamos. Por ejemplo, yo tengo que estarle enseñando a Karen Ponce, ¿no? El más joven. Se cree el más joven, claro que sí. Oiga, y quisiera aprovechar antes de irnos a la pausa para enviar un saludito por acá que nos están escuchando para Sergio Vélez que ya estás desayunando para salir al trabajo, ¿no? Eso sí, veíamos todos los sábados que las personas se levantaban muy tempranito para ir a trabajar. Muchos éxitos y bendiciones para Sergio Vélez que está escuchándonos en esta mañana. Y hablando con la nueva tendencia juvenil, pues, no seas un hate. Trata de ser trata de ser menos hate. Ah, sí, sí, sí. Hater. Odio. Vas a decir, no, pues que estos manes de Ciudad al Día se creen los bonitos y saben todo. No, no sabemos todo, sino que tratamos de darnos pasito a pasito para ver cómo está la situación y tener un poquito de reflexión, que sé, y aprovechar estas herramientas que tenemos a nuestra mano y poder comunicar lo que creemos y lo que vamos analizando en el transcurso del camino, ¿no? Puede que nos equivoquemos, sí, y para eso están ustedes también a través del 098, a ver, 098-428-1050. Si era, ¿no? Ya me equivoqué del número. Sí, está muy bien, perfectamente. Ahí justamente nos están llegando todos estos saludos y ahí también puede dejarnos sus dudas, sus preguntas o si quiere interactuar con nosotros. Así que deje su mensajito al 098-428-1050. Cada sábado, Darwin Sedeño, Karen Ponce, Ober Mendoza y Malena Segovia te acompañan en Ciudad al Día FM desde las 5 de la mañana. Ciudad al Día FM. De regreso para continuar con ustedes y luego de haber hecho una especie de análisis de qué es lo que ha pasado esta semana, ahora sí vamos con el desarrollo de la información que tenemos para ustedes. Esta semana, luego del amotinamiento que se llevó a efecto en una de las cárceles del Ecuador con lamentables pérdidas humanas, el ministro del Interior, Juan Zapata, dio una entrevista para Sonorama, una radio de Quito y justamente estaban consultando al respecto de aquello, ¿no? ¿Qué hace el gobierno nacional, qué hace él como ministro del Interior, el equipo de inteligencia? Pero en esta respuesta frente a la pregunta que le hizo Vela, da notar de que no hay una organización dentro de las organizaciones que podría tener el gobierno nacional y vemos que se están tirando la pelotita y por eso es que no están funcionando las cosas. Él dice que la SNAI es la rectora, que ellos solamente van a apoyar cuando la SNAI les dicen, pero bueno, escuchemos lo que dice Juan Zapata. La SNAI era lo que ya el país conoce, 15 fallecidos, 21 heridos, 3 críticos, 8 fueron trasladados hacia casas asistenciales y el resto que estaban estables se les incorporó inmediatamente hacia el CRS, ¿no? Esto obviamente nosotros, qué bueno que ustedes leen el comunicado del SNAI y eso también hay que generar ciertos trazados que por competencias la administración y todo le corresponde al SNAI, nosotros siempre estaremos dando el apoyo operativo, 20 policías, 250 militares que ya pudieron ingresar inclusive a peticiones ya cumpliendo la nueva ley del uso progresivo de la fuerza, ¿no? Que ya nos permite en una situación de condiciones normales poder ingresar con el complemento de fuerzas armadas, se generó el control del CRS y bueno, hoy veremos qué nuevo balance nos presenta el SNAI. Algunos tatuajes, sin embargo, quien da ya la confirmación digamos técnica y oficial es criminalística que hoy en Ambato a través en el centro polense estarán efectivamente dando ya esa información a los familiares especialmente quien ayer también la Secretaría de Derechos Humanos hacía los esfuerzos porque siempre hay esta alteración y es lógico entender, ¿no? Por lo tanto, ayer todos los procedimientos se hicieron con la fiscal la fiscal de la Tacunga y es medio complejo ir más allá de lo que nos corresponde decir porque esto entra a un proceso investigativo hay 15 fallecidos y sí, existen algunas versiones pero yo siempre soy respetuoso primero de de estos temas investigativos. Se terminó el censo penitenciario es decir, venía con unas actividades sumamente positivas dicho por los mismos miembros del SNAI sucede este evento lastimoso en donde efectivamente está involucrada la persona que ustedes lo nombraron y se genera esta cifra compleja y difícil para el país yo creo que ayer por ejemplo si ustedes se dieron cuenta el director el ex director del SNAI era el general el general Pablo Ramírez esperemos que hoy se nombre ya al titular generar una mesa nuevamente y ver qué es lo que el general Ramírez está ocupando dos cargos hoy es director nacional antinarcóticos pero también está a cargo del SNAI es director antinarcóticos eso es lo que a mí me corresponde mi querido Fabricio porque recuerden yo no tengo ninguna incidencia sobre el SNAI yo tengo claro eso pero de lo que se conoció es que él estaba en los dos cargos entiendo para mí es el director nacional antinarcóticos es director nacional antinarcóticos pero quiero insistir en lo que le preguntaba ministro usted reconoce que el estado no logra recuperar el control del sistema carcelario Fabricio yo tengo que generar una reunión y pedirle el gabinete de seguridad que se le una para ver qué planes y qué cuál es la la hoja de ruta que tiene trazada el SNAI y dentro de eso nosotros apoyar es muy difícil el tema de cárceles por la cantidad de bandas que están y el formato que tenemos de cárceles es muy complejo pero quien tiene que darnos esa visión ese modelo de gestión es el SNAI y el SNAI tiene que presentar ya las soluciones y nosotros tendremos que apoyar lo que corresponde eso es lo que decía Juan Zapata esta semana frente al amotinamiento vivido ahora si notamos si analizamos si revisamos la cosa está difícil vemos que entre el gobierno nacional no hay coordinaciones para poder ejecutar estas labores que se están haciendo no sé estamos nosotros imaginándonos puesto de que no responden a una pregunta simple y estamos viendo de que dicen pues a ver esto le compete allá por eso yo no puedo meterme más ahí y no sé o sea ese es el punto que nosotros analizamos y decimos pues si ellos no saben quién es el que sabe entonces y quién es el que actúa bueno son preguntas que quedan ahí abiertas por eso yo creo que queda este tipo de acontecimientos se va repitiendo 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 imagínense en una sola semana dos masacres carcelarios que es más se puede esperar y el gobierno dice ahora que la versión de nuestro querido presidente de su querido presidente sabemos que usted es admiradora de él no pero estamos haciendo el censo ya el censo está en proceso y aquí tenemos te acuerdas la entrevista que salió esta semana diciendo no pero aquí en este documento está todo el informe y todo lo que vamos a hacer pero me puede decir algo de lo que está ahí no no puedo decirle todavía no no le dice que si le puede enseñar ese documento y él no se lo esconde debajo del brazo no y de ahí salieron una serie de memes que para eso somos buenos los ecuatorianos si esa creatividad la utilizáramos en nuestro día a día para poder superarnos y proyectarnos como mejores seres humanos seríamos una un ecuador sería más grande de lo que somos y salieron una serie de memes pero no subestime los memes que los memes tienen una connotación jurídica un poquito interesante es artístico eso es full artístico sí porque yo no podría ser un meme o sea no tendría la creatividad en realidad y esta semana también el presidente Guillermo Lazo dijo que la delincuencia y todos estos crímenes iban a terminar o al menos iban a ser menores una vez de que se haga la consulta popular y que por eso era la consulta popular mientras que el ministro de gobierno Francisco Jiménez dijo no sabemos hasta cuánto dure no sabemos hasta cuánto dure todo esto necesitamos un poco más de tiempo para resolver la crisis de inseguridad que se vive en el país y ahí es donde uno se pregunta cuánto tiempo más cuántas muertes más tienen que pasar para que tomen cartas en el asunto una consulta popular como ya hemos revisado y analizado no va a resolver este tipo de cosas lamentablemente no ya bueno yo no sé si dentro de las preguntas que hacen falta dentro de la consulta popular que promueve el gobierno nacional y que dice esta consulta pues va a cambiar el mundo va a cambiar la situación de Ecuador que ya vemos que son preguntas que ya existen simplemente no la aplican bien en cuanto a las leyes no sé si dentro de aquella conlleva que yo no sé si sería muy duro esta situación pero el hecho es de que el gobierno tenga una ejecución directa sobre a quienes ya son reincidentes en temas de delincuencia y estamos hablando de no sé en Estados Unidos por ejemplo hay la muerte por no me acuerdo cómo es que se llama eso pero la idea es deshacernos de estos delincuentes ya que son reincidentes no sé vuelvo y repito no sé si estoy haciendo demasiado duro ¿no? este con la silla eléctrica y con la inyección letal no sé de esta forma podríamos nosotros deshacernos de estos dolores de cabeza porque recuerden que el gobierno dice pues quiero extraditar o sea estas personas que nos dan un dolor de cabeza a nosotros enviarlos a otro país para que sean un dolor de cabeza de ellos entonces no sé puede que sea demasiado dura esta situación pero veo que es una solución yo no lo veo tanto como bueno puede ser eso ya depende de la perspectiva de cada persona pero tocaría analizar más bien en países que se aplica esta metodología si en realidad funciona si en realidad los crímenes disminuyen si en realidad la delincuencia disminuye porque tocaría ver en cifras si esto al final esto tiene un nombre no recuerdo muy bien se me fue si no se me viene yo tenía la mente y se me fue yo también ajá pero si es complicado en cuanto a temas de derechos humanos es bastante complicado tratar este tema y no es algo que al presidente se le ocurra poner en una consulta peor en una consulta popular si se quiere ejecutar de manera si se quiere ejecutar a un delincuente o a alguien que está involucrado en todos estos temas ya si ha cometido varios delitos y todo lo demás no creo que que se pueda o sea ahí creo que si es no solamente por parte de él sino es que tendría que analizar hasta internacionalmente todo esto no se tendría que analizar creo que a nivel de latinoamérica en ningún país aplica este tipo de cosas solo en Estados Unidos si no me equivoco pero bueno ya nos acordaremos ya es que bueno yo decía nada más porque estamos hablando de derechos humanos si está correcto pero estamos viendo de que una persona tiene más derecho de que toda la población de Ecuador entonces esas son cosas que uno está viendo el gobierno nacional es muy frío y siempre dice no es que los derechos humanos y está bien no está bien pero vemos que respetan los derechos humanos de otra persona el mismo hecho de la muerte de esta señorita por parte de su esposo la desaparición de una menor luego que un policía esté golpeando y no solamente el policial bueno luego de que cualquier hombre golpee a su mujer no en casa sino en la calle y que la gente no haga algo que la esposa golpea al esposo y también no lo defienda porque también hay casos entonces eso justamente es lo que digo yo ¿a dónde está el derecho humano cuando protegen a uno y se desprotegen a miles? no sé pena de muerte tema de muerte correcto es el término que se utiliza la amnistía internacional sostiene que la pena de muerte constituye una violación de derechos humanos y en particular al derecho a la vida entonces ya vamos a estar investigando me parece que no en América Latina no se aplica esto creo que solamente en Estados Unidos y en otros países acá aplican penas de muerte pero son muertes que ni siquiera ni siquiera tú te enteras o sea te enteras que mataron a alguien pero acá aplican pena de muerte estamos viendo que está sucediendo de que nosotros como sociedad la delincuencia sobre todo aplica esa pena de muerte y uno de los casos que estábamos hablando esta semana de pena de muerte posiblemente no estoy tomando esa mención es de que había un problema con un terreno muy cerca de la cárcel Bellavista en Santo Domingo y esta semana murieron dos personas porque se supone que esas personas le ganaron el juicio de pertenencia de esa tierra entonces estamos viendo que ahí aplicamos no solamente que sea institucional por parte del Estado sino que ahí estamos viendo que nosotros más fácil hoy es aplicar una pena de muerte personal pagarle a alguien 50 dólares mil dólares lo que sea para matarte y acabar con tu acabar con ese dolor de muela ya vimos el caso de Gerardo por ejemplo el periodista que más fácil fue mandarlo a matar que haber solucionado algún problema que haya habido en discusión bueno entonces vemos de que eso existe sí pero no institucionalizado por otro lado en esto sí dígame dígame justamente eso lo que te iba a decir sobre esta sobre esta misma línea pues esta semana encontraron un cuerpo embalado en Santo Domingo escuchemos esta nota la mañana de este viernes el cuerpo embalado de una persona fue abandonado en la cooperativa Víctor Manuel López Bastidas cerca de los Rosales segunda etapa el macabro hallazgo lo realizaron personas que se encontraban reciclando por el lugar quienes notificaron a la policía los chatarreros que avisaron se vieron pero nosotros hoy por allá los avisaron venimos a cruciar pero no lo vimos quien era entonces ahí está la policía pues nos va a abrir el costado las manchas de sangre fresca aún se encontraban en el lugar los moradores sorprendidos por este macabro hallazgo mencionaron que es la primera vez que sucede algo así en el sector pero viven con miedo pues hace aproximadamente un mes cerca del sitio hubo una balacera que casi cobra la vida de una persona la verdad hablando de lo que es la vecindad la gente pues no conocemos gente de mala antecedencia pero de ahí pues las motos los arranchadores no hay horas para ellos realmente se vive una inseguridad tremenda ya uno carga por ahí cualquier cosa de dinero cuando va a ser compra alguna cosa pero no se puede andar libremente hay que andar en sus obras algunos moradores desconocían lo que había sucedido indicaron que observaron a varias personas en el lugar y se enteraron de lo ocurrido nosotros cuando hemos llegado hemos visto aquí a la policía no sabíamos lo que pasaba pero claro la primera noticia que tengo la verdad en ese tiempo que subo acá el barrio es inseguro yo creo que todo el país está inseguro personal de criminalística llegó hasta el lugar al levantar el cuerpo minutos más tarde miembros de la policía se encontraban investigando esta nueva muerte violenta este es el segundo cuerpo embalado que se haya en Santo Domingo de Los Áchilas en menos de 24 horas el primero ocurrió una entrada a la colonia Velasco Ibarra sector rural de la provincia ya miren entonces ahí estamos hablando de que encuentran cuerpos como una funda de basura que uno encuentra diariamente en la calle y esto justamente son hechos que quedan ahí nada más toman el cuerpo lo llevan aparecerá algún familiar lo llorará lo enterrará pero no se escucha de que llegaron a una investigación y dijeron pues cogieron preso a tal persona así está la cosa solamente queda como siempre en investigación entre comillas ¿no? sí por otro lado sobre este tema de seguridad mismo que sucede a nivel nacional los UPCs no están brindando un servicio eficiente esto por falta de mantenimiento esto ya no vamos a rayar a nuestros amigos policías esto es por parte del estado ¿no? porque ellos tienen que preocuparse por brindarles las herramientas para que nuestros amigos policías ejecuten acciones y dentro de las herramientas debe estar un lugar adecuado para poder ejercer su trabajo ¿no? vehículos y todo aquello bueno presentemos la nota a continuación al respecto de cómo están los UPCs en algunos sectores de Santo Domingo también a nivel El Carmen y a nivel Ecuador unidades de policía comunitaria están distribuidas en los distritos Este, Oeste y La Concordia de las cuales solo seis están en óptimas condiciones Jofre García comandante en la subzona de Santo Domingo mencionó que se está levantando un diagnóstico situacional para intervenir las diferentes UPC es importante también que nuestros servidores policiales cuenten con las condiciones mínimas para poder desarrollar sus actividades laborales vamos a trasladarle competencia en este caso al gas local hemos tenido un ofrecimiento de intervención El uniformado también se refirió al edificio frontal ubicado en el comando provincial el cual resultó afectado en el año dos mil dieciséis por el terremoto la estructura principal se cuartió y desde ese tiempo espera ser demolida Es importante tener ya la contestación al informe pertinente por parte del ministerio del interior que es nuestro organismo rector sobre todo tomar la decisión con respecto a la demolición o que se puede construir en reemplazo de este bien inmueble vamos a hacerlo obviamente en las próximas horas Diferentes UPC dentro de las zonas céntricas se encuentran con paredes en mal estado baños dañados techos con agujeros hasta incluso puertas que se caen Patricio Muñoz director del consejo de operaciones de seguridad ciudadana mencionó que realizaron un recorrido por las diferentes UPC tanto de la zona urbana como rural para comprobar el estado en el que se encuentran es una revisión en general tanto estructural como física de conectividad como se pueden ver para ver qué es lo que necesitan en general y tener ese aval para poder saber cuánto hay que invertir y si se puede realmente apoyar en este tema esta sería la siguiente fase en el proyecto de cogestión entre la policía nacional y el GAT municipal para brindar mayor seguridad a la población muy bien qué bueno que se alíen fuerzas para poder dar solución por lo menos a esto a esto que le compete realmente al gobierno nacional pero se utilizan herramientas por parte de los GAT provinciales y urbanos para poder realizar también el fortalecimiento de estas unidades que le hacen falta a la ciudadanía cabe mencionar que más policías no conlleva más seguridad nada más por si acaso o sea ya hemos visto que a los policías mismos le han robado todo así que eso no quiere decir que tengamos más policías aquí afuera en nuestra vereda de casa vamos a tener más seguridad pero con esto en algo se está aportando escríbenos o llámanos 098 428 1050 ciudad al día no necesito estar en un cargo público para servir a mi pueblo necesito siempre la mano de Dios bendiciendo mi vida para bendecir la de los demás llegar a cada rincón de mi cantón llegar a cada familia que necesita de mi ayuda siempre será mi mayor satisfacción yulay intriago al servicio de la comunidad ciudad al día FM seguimos con ustedes 7-6 minutos vamos a revisar ahora el plano nacional y este esta nota de los médicos que tienen que elaborar con chalecos antibalas o sea yo estaba analizando esta noticia una cosa de loco como dice pana del barrio o sea ellos van a brindarte salud a tu casa a tu barrio y tú los recibes robándoles el dinero golpeándolos no sé es una cosa terrible eso esto sucede en esmeraldas y en algunas provincias un chaleco antibalas y resguardo policial esa es la condición de un médico del cantón esmeraldas para visitar a los domicilios que le delegaron en dispensario para el que él trabaja usar el mandil no es suficiente dice que llevar el logo del ministerio de salud pública impide ser asaltados y los pacientes ya no abren con facilidad las puertas si tengo custodia no salgo aquí no hay garantías por eso este profesional pide no publicar su nombre trabaja en una zona caliente entre comillas donde en los últimos tres meses han sido asesinadas cinco personas la provincia suma 378 homicidios en lo que va este año la violencia social eleva la demanda de servicios médicos en esta zona en un ambiente de tensión para el personal asistencial las víctimas no solo sufren lesiones que requieren cirugías y tratamientos sino también un acompañamiento psicológico que sea efectivo el personal no está libre de ataques en mayo un funcionario justamente administrativo fue asesinado por el presunto manejo de contratos del hospital y quienes eligen frenar la extorsión arriesgan sus vidas nos piden nos piden las vacunas dice el médico del dispensario dos médicos abandonaron la semana pasada su consultorio privado en un cantón fronterizo dejando desatendida a la comunidad se negaron a dar 500 dólares al mes imagínense le pedían 500 dólares al mes y eso no solamente pasa en el sector médico sino también veía esta semana que los transportistas de Guayaquil ellos tienen que pagar también una cuota para que los dejen trabajar tranquilos imagínense hasta qué punto estamos llegando ese es el punto no trabajan ni dejan trabajar ahora veamos otra noticia que hemos mencionado como titular que es recuerden que aquí muy cerca del parque de la madre habían intentado asesinar a una persona esta persona estaba internada en el hospital Gustavo Domínguez y bueno falsos policías intentaron ingresar al hospital para terminar con su trabajo cerca de 7 sujetos vestidos con chompas de policía nacional ingresaron al hospital Gustavo Domínguez buscando a un paciente la policía informó que este hecho ocurrió esta semana el 3 de octubre a las 3 de la mañana con 20 minutos al parecer los sujetos buscaban a un hombre identificado como Andrés de 34 años el cual fue herido a bala acá en el Carmen como lo hemos mencionado la noche del 20 de septiembre cerca del parque de la madre los delincuentes ingresaron con amenazas hasta el área de cuidados intensivos y como el paciente que ellos buscaban ya no estaba procedieron a retirarse en un auto a la llegada de los patrulleros de la policía empezó la persecución al auto pero detrás del patrullero iba otro vehículo con más delincuentes quienes adelantaban al carro de la policía y le hicieron cerca de 14 detonaciones incluso una bala impactó en el chaleco antibalas de un policía los carros avanzaron por la vía Chone destino al Carmen pero ingresaron por varias vías de tercer orden entonces estamos viendo que esto ya no se ve solo en las películas una de las películas una de las películas veía esta especie de persecución y así pero mire usted ya es algo de la realidad claro que sí ya hacían una comparación con México nos estamos pareciendo a México porque justamente esta semana por aquí tenía la nota sobre ayer el día de ayer habían atentado contra bueno habían dejado una amenaza contra medios de comunicación que es el extra y RTS no sé por aquí tenía la nota no sé si se la tiene a la mano sí y también lo peor de todo que le decían también que a quienes se los vean las calles vendiendo estos periódicos también iba contra ellos la cosa está terrible según lo que decían aquí pues otra cosa también que dispararon a las puertas de RTS y amenazan con panfletos y aquí tenemos el panfleto dice prohibido Esmeraldas Cuenca Machala Guayaquil se les comunica que a partir del día 7 de octubre en las agencias de todos los periodiqueros de Esmeraldas en las ciudades que ya han mencionado está prohibida la venta del diario extra para el periódico que no acate el periódiquero que no acate estas órdenes y bueno ahí se dice que se le dará de baja muerto o muerte para el director nacional del extra y no sé qué no sé al fin qué información habrán difundido ellos que les afecta a las grandes masas de ahí el diario extra publicó en sus redes sociales callarnos o silenciarnos no lo van a lograr somos un canal integrado por un equipo periodístico serio esto dijo la presentadora Luisa Delgadillo tras narrar lo ocurrido y precisar que no hubo víctimas pero bueno ya está la amenaza y no entonces si causa temor todo esto y justamente hacían la comparación con México porque en México recuerden que es uno de los países donde existe existe este atentado contra los periodistas que realizan algún tipo de investigación que involucra a personas que están metidas en el narcotráfico y en otros temas entonces si es bastante complicado hacer periodismo allá y parece que Ecuador va a por ese camino lamentablemente vamos a continuar con más información ya vamos a ir iremos con el tema local hoy lamentablemente el ingeniero Luis Lor no puede llegar acá entonces por el por reajustes técnicos que está haciendo la radio también en sus computadoras pero ya lo tendremos la próxima semana para continuar con esto estábamos hablando de la muerte cruzada de la asamblea nacional también es otro tema que está moviéndose habíamos dicho al inicio que también el consejo nacional había aprobado para poder revisar la investigación frente al trabajo que ha venido haciendo Lazo y si ha cumplido o no y destitución del gobierno pero al fin eso quedó hacia un lado ya eso queda hacia un lado pero estamos hablando ahora de que el gobierno amenaza con la muerte cruzada a la asamblea nacional que tan positivo o negativo ya en su momento hemos realizado nosotros un análisis de aquello pues nuevamente comenzaron a rondar los fantasmas de la llamada muerte cruzada entre el ejecutivo y el legislativo esta vez a través de un comunicado el ministro ministerio de gobierno recordó que si cuentan con los causales para la disolución de la asamblea nacional o sea todos los asambleístas que se vayan a la casa y pagamos nuevamente por otro proceso electoral nosotros los ecuatorianos esto tras la resolución plenaria que tuvo el respaldo de 103 votos el parlamento determinó la inobservancia de las obligaciones del primer mandatario a sus obligaciones contempladas en la constitución de la república en el código orgánico de planificación y finanzas públicas sobre la disposición de presentar el informe de evaluación evaluación del plan de gobierno eso era que estaba hablándose también con esto según indicó la asambleísta Mireia Pazmiño cualquier legislador o bloque puede presentar un pedido de juicio político contra lazo y llegar hasta su destitución el ministerio de gobierno dijo que la asamblea dio muestras de desconexión con el país en una resolución inconducente ha pretendido señalar ciertamente con el ánimo de obstaculizar y entorpecer el trabajo del gobierno un supuesto incumplimiento con el plan del gobierno nacional es lo que le están diciendo al gobierno a ver está cumpliendo con el plan del gobierno ahora el gobierno se defiende pues a ver llevo un año cuatro meses cómo voy a terminar de cumplir con mi plan de gobierno si dura los cuatro años ahora si esto sucediera pues los asambleístas se arrepentirían de no haber aprobado el retiro de Guillermo Lazo del gobierno nacional el cual tuvieron ya la mano en su momento sí 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 bueno ellos tuvieron una reunión no sé si fue después de esta reunión me parece que sí fue después y justamente la asamblea y el ejecutivo para tener algunos acuerdos y demás pero luego pasó esto ya saben esto no hay una buena comunicación entre ellos no hay acuerdos entre ellos entonces pero bueno igual en esta reunión que tuvieron sí hubo un acuerdo entre tantos que tenían y bueno aquí según el 90% de los acuerdos de ley de inversiones que se enviarán al ejecutivo el presidente Virgilio Saquizela aseguró durante una rueda de prensa que el proyecto de ley de inversiones está lista para ser enviada al ejecutivo Saquizela informó que se ha logrado el 90% de los acuerdos entre el ejecutivo y el legislativo de tal manera aplaudió el trabajo desarrollado por los delegados de ambas funciones del estado además especificó que el trámite del proyecto de ley en 30 días si es que ingresa con carácter urgente en materia económica hablando de estos temas de obras públicas y demás esta semana también el presidente en una entrevista que tuvo con Tese dijo que iba a estar listo me parece que lo puso para el próximo año el hospital de pedernales que es una obra que ha quedado pues en que la inauguran este mes en que la inauguran el próximo año en que la inauguran despuesito para allá y para acá se mueven fechas pero no hay nada concreto entonces él ya dio una fecha que esperemos que se cumpla me parece que es marzo del próximo año no estoy muy segura si es marzo mayo pero bueno la cuestión es que dio este plazo hasta el próximo año también del hospital de Bahía de Caraques entonces esperemos pues que estas obras sean una realidad porque son necesarias muy necesarias contar con un hospital pues que un cantón o que una ciudad no tenga un hospital imagínese o que no esté en mejores condiciones ya veremos dijo el ciego ya veremos esperemos que se cumpla porque ya a estas alturas nadie le cree porque siempre dice una cosa y luego dice otra es que ya sabe yo vuelvo a repetir no voy a repetir lo de la chimoltrufia será el sereno a ver 7-18 minutos por otro lado hace tiempo cuando inició el proceso de gobierno el presidente Guillermo Lazo dijo que había mantenido un diálogo con el presidente Rafael Correa en esta semana se difundió una entrevista luego de aquello donde se supone que habló con Rafael Correa nuestro querido presidente Guillermo Lazo y revela que pues en ese diálogo el exmandatario Rafael Correa estaba pidiendo que lo consideren a él que le den favoritismo pero no tanto a su gente sino a él según dice el presidente Guillermo Lazo ¿no? Ahora ¿qué tan de verdad es aquello? y estaba también viendo que Rafael Correa también presentó un discurso frente a una entrevista que le hicieron también y decía todo lo contrario que decía Guillermo Lazo entonces hemos visto que en estos últimos procesos electorales haber elegido toda la gente que está actualmente no todos realmente no todos porque hay unos políticos que sí están haciendo bien su trabajo pero sí hemos visto que hay un decrecimiento político a nivel nacional local y provincial donde los políticos se dedican a pelear por los políticos más no por la política y eso genera un decrecimiento en las sociedades en las actividades políticas en las obras públicas y todo aquello entonces lamentable aquello ¿no? pero ahora que estamos hablando también de esto es que las escuelas están funcionando ahí con lo que pueden los centros de salud están funcionando con lo que pueden la seguridad están funcionando con lo que pueden y el gobierno no actúa de forma concreta pero existe una luz en medio de todo esto ¿no? nuestro querido presidente ofrece llevar a jóvenes y niños al mundial hay violencia de género hay violencia contra los menores pero yo pienso que con esto ya con que los lleve al mundial el presidente Guillermo Lazo ya mejora todo ¿no? ya con eso se acaba esa partecita por si acaso es ironía de mi compañero antes de que le crean pero sí ofreció eso en medio de toda de esta situación caótica que está viviendo el Ecuador ofrece llevar promete llevar a ciertos niños al mundial de Qatar entonces yo ya la verdad ni siquiera me sorprendo con tanta barbaridad con tanto con tanto discurso demagógico entonces no sé ya no sé qué pensar mejor eso se lo dejamos a criterio de usted que piensa sobre este tema que no está mal no está mal que diga que los va a llevar la cuestión es si cumple esa promesa uno y dos que no le da importancia a otros temas que ahora realmente importan o sea me limitan de esas cosas porque es que en realidad es indignante indignante ver este tipo de discursos ahora esperemos a ver si los lleva a Qatar esperemos a ver si se cumple la promesa son las 7.27 minutos y Darwin Cedeño ya se encuentra en calle con nuestro segmento revienta las ventas así que vamos a recibirlo Darwin Cedeño reporta en vivo claro que sí reportando en vivo Darwin Cedeño vamos a presentar nuestro segmento revienta las ventas recuerden que pueden comunicarse al 098 428 1050 el segmento revienta las ventas es un espacio para impulsar su negocio sea la actividad que realice sea que elabore pan sea que elabore con textiles bueno lo que usted trabaje esos negocios de barrio que necesitan un impulso a través de la radio a través de Ciudad del día nosotros encantados llegamos a este hasta este lugar bueno que tal muy buenos días estamos bueno en algún sector del cantón el Carmen como ya es particular de este segmento revienta las ventas vamos a hacer algo diferente porque sí es algo de ventas como ustedes también lo podrán escuchar pero en algo muy particular con quien tenemos el gusto Rubén Vélez coméntenos obviamente cuál es su oficio que hace usted todos los días buenos días sí yo salgo un rato por la mañana y por ahí recojo por ahí lo que es reciclando botellas plásticas y cartones y eso por ahí por lo que es lo que es un poquito más se vende y por la tarde salgo otra dos o par de horas más también o sea sale por la mañana y por las tardes por la mañana y por las tardes porque casi no se puede a pie así andar reciclando mucho porque en verdad yo ya me siento un poco cansado tengo 63 años y ya ya no me dan mucho las piernas para andar todo el día y andar más decir más fácilmente en un triciclo ¿y a cuánto le representa por semana este oficio? el total por semana puede ser unos 15 o 20 dólares tal vez y esos 15 o 20 dólares que usted nos está manifestando como veas usted tiene que sustentar a su familia y sí por ahí para medio sobrevivir porque en verdad eso no alcanza nosotros somos digamos tres en la familia y no alcanza eso no alcanza porque pues en vuelta yo ya no puedo trabajar porque yo antes trabajaba en el campo y yo ya me siento un poco ya delicado de salud ya no puedo trabajar usted todos los días sale a recolectar el plástico y el cartón ¿verdad? de lunes a viernes ya lo sabe y domingo descansamos porque ella también mi mujer siempre me ayudaba también por ahí pero ahorita ya no quería salir solo de lunes a viernes ¿dónde entrega usted lo recolectado? yo donde compro a veces no tengo a decir un solo puesto de vender de repente aprovechamos la oportunidad que si hay tiendas bueno que si hay personas que estén escuchando este audio en este momento a esta hora de la mañana que tengan tiendas que tengan sus lugares donde recolecten el plástico el cartón también pueden llamarle a usted para que le llame y usted obviamente pues va a recolectar de verdad si yo eso le pidiera que si me pudieran ayudar con eso en vez de botar la basura o sea para que la lleve el recolector de basura me las puedan donar a mí pero yo si andaba a veces por ahí en las tiendas diciendo que me den cartón o algo por ahí me dice que ya tienen creo los mismos empleados ahorita se la están dando denos el número de celular para que también pues los interesados le puedan llamar le llame y que usted pueda recolectar el material para que usted lo venda ya si el whatsapp es 098 30 366 ese es el número suyo si ese es mi número de whatsapp si en verdad eso es como decir una ayuda como para por ahí medio sostenerse uno porque en verdad yo soy una persona de bajos recursos yo no tengo empleo y ya me siento un poco también ya de bastante edad es decir casi ya tengo 64 años y ya no puedo trabajar tampoco así necesitará que alguien me ayudara con eso o algún empleo por ahí es decir ayudándole en una tienda yo tengo un problema de cintura no sé me duele y no puedo hacer fuerza esperemos entonces que con esta entrevista que están escuchando muchas personas de la radio vaya pues ya surgir la ayuda necesaria cuáles vuelvo y repito si usted tiene en su casa en su tienda en su local estos desechos que le pueden servir para don Rubén va le llama él va a su domicilio a su casa recauda y luego pues ya tiene ya más material para que pueda vender y tener un sustento más representativo don Rubén gracias por habernos atendido disculpe que le hemos despertado tan de mañana tan de mañana pues le hemos visitado aquí para que también usted pues sea parte de estos emprendimientos que de una u otra manera es un emprendimiento si don Darwin gracias este yo estoy agradecido por verme visitado verme llamado a esta radio y bueno o sea yo no sé si la gente sabrá yo vivo aquí en las casas de Carmen Alto los condominios vivo yo ahí como ahí no hay nada que hacer yo yo en el campo estaba enseñado a levantarme a darle comer a una gallina a un chancho a un perro a un gato que se yo y aquí no se puede tener nada y por eso yo no me levanto de mañana estoy dispierto pero como no hay nada que hacer ya listo entonces sigue escuchando la radio muy bien compañeros pues si no hay preguntas ahí en estudio pasamos a retirarnos gracias a don Rubén por habernos recibido en su casa lo dijimos ya pero lo repetimos desde el segmento revienta la venta con un ciudadano un habitante del Cantón del Carmen que recauda plástico y cartón para el sustento de su familia hay tres personas en la cual pues él tiene que mantener y si podemos ayudar por favor hagámoslos al número de celular que ya dimos a conocer desde este momento nos pedimos entonces en este sábado sensacional desde el segmento revienta las ventas claro si de seguro de seguro se van a comunicar y a propósito ya estaremos mostrando con imágenes el trabajo que este que este personaje de nuestra ciudad realiza en las ciudades del Carmen entonces es muy bueno este trabajo yo siempre me lleno de de alegría cuando veo a las personas que que hacen de esto también un trabajo familiar no si bien es un poquito complicado a veces cargar a nuestros niños haciendo esta recolecta de desechos pero no no es menos también que nosotros como padre le demos también este este ejemplo a nuestros hijos de que sepan valorar lo que estamos haciendo no y que vayan por buen camino es común ver en las calles del Carmen a una mujer empujando un triciclo con sus hijos si no está mal no está súper bien pero el mensaje que lleva es que allá hay unión familiar que se está enseñando una un trabajo digno y no está diciendo pues a ver róbate lo que el vecino tienes para vivir sino a ver tienes que trabajar y con eso vas valorando más la vida y claro está que lo que queremos es que haya proyección que si bien se empieza desde acá pero que a futuro los niños tengan más oportunidades y como solemos sabemos decir los padres que sean mejor que los padres pero sin olvidar estas raíces este tema del reciclaje es bastante importante y creo que no se le da un buen tratamiento en cuanto en cuanto no solamente la parte local sino a nivel nacional vemos en Quito también que hay un sinnúmero de recicladores recicladoras y se pueden hacer un sinnúmero de proyectos con esto sin embargo no se le da la importancia que debería de tener este trabajo porque es un trabajo yo un reportaje justamente sobre esto es algo increíble se pueden hacer un montón de cosas que usted ni se imagina entonces yo creo que sí falta apoyo falta apoyo falta apoyo sí sí dinero por ejemplo por ejemplo de una botella eso se recicla y se convierte en manguera el que del exibiado que sirve de vitamina para las plantaciones o sea pero eso no eso no le genera voto a los a los políticos a nivel nacional por eso no lo hace exactamente quiero hacer aquí algo chiquitito chiquitito una publicidad chiquitita justamente de esta persona que tiene en venta una antena de directv de poco uso está en buen estado y pues por situaciones económicas pues la está vendiendo si usted está interesado en comprar esta antena de directv puede comunicarse al 098 30 300 300 66 lo voy a repetir 098 de otra manera porque lo otro estuvo confuso 098 30 30 066 si usted desea pues adquirir esta antena puede comunicarse a este número de celular que justamente es la persona a la que el día de hoy entrevistó nuestro compañero Darwin Sedeño y cuando vea personas como esta no le haga la cara mala no apóyelos apóyelos recuerden que hay otras personas que llegan a su casa se meten a su casa se llevan todo lo que tienen sin pedirle permiso y estas personas no le están diciendo joven señor me puedo llevar el cartón hay cartoncito de él en la oportunidad de las personas que andan emprendiendo que andan desarrollando y estas son las cosas que se valoran esto es natural esta es la parte natural no la violencia ni las muertes no sé qué no sé cuándo y aparte ellos también están limpiando lo que nosotros votamos ellos están limpiando la ciudad y bueno son cosas es un tema para hablar claro justamente eso podríamos hablar en una próxima sobre el reciclaje como una estrategia didáctica para la conservación ambiental que es un tema bastante importante porque ahorita solamente estamos haciéndolo como un resumen chiquitito pero qué beneficios trae qué aporta la conservación le salió bien le salió bien el titular escríbalo para que no se olvide como que era el reciclaje como un medio justamente no es mío no es mío por si acaso yo pensé que era suyo justamente puse el reciclaje para la conservación ambiental y ahí me salió el reciclaje como estrategia didáctica entonces solamente lo dejo aquí pendiente para ver si en un sábado hablamos justamente podemos investigar cuáles son las estrategias en qué aporta el medio ambiente y demás entonces ya estaremos hablando de manera amplia sobre este tema que es muy importante la virgen del quinche está celebrando festividades ya estaremos hablando de las agendas o de la agenda que tienen programado con los días además estaremos ya compartiendo el resumen de la fundación San Benito también y sus festividades lunes a viernes puedes ver nuestro noticiero en facebook y youtube ciudad al día noticias de lunes a viernes desde las 7 horas con Karen Ponce y Obermendoza ciudad al día contenido actualizado en línea en todo momento seguimos 744 minutos ya habíamos dicho la virgen del quinche y toda su gente tiene programado varias actividades por realizar y nuestro compañero Darwin Sedeño estuvo dialogando con sus organizadores vamos a escuchar cuál es la agenda que se tiene programada y las fechas amplio programa a desarrollarse el día 10 de octubre y el 11 de octubre en la cual empezamos con la novena de la santísima virgen del quinche el día sábado primero de octubre en la cual continúa en diferentes casas de compañeros devotos que han solicitado hasta el 9 de octubre que va a ser la culminación de la novena aquí en la sede social tenemos un poco de eventos tanto culturales religiosos deportivos en la cual la parte principal es la fe a la santísima virgen del quinche como empezamos con la novena y la parte céntrica del evento es la santa misa que se llevará a cabo el día 11 de octubre a las 11 de la mañana aquí en la sede social les invitamos para el día lunes a las 9 de la noche después del santo rosario en la iglesia aquí en las calles de la sede social de la virgen del quinche los juegos técnicos que son donados por la síndica Delia Wilcamay y su familia y luego pues al baile con la orquesta shock dorada y para muchos actos más que será para el día martes quedan totalmente toda la ciudadanía del Carmen y todos los años invitados para la fiesta de la virgen del quinche hemos coordinado hemos planificado y hemos hecho unos mini proyectos que están dando frutos para la ciudadanía del Cantón del Carmen y para nuestra organización se ha vendido las coladas moradas se ha vendido el hornado el plato típico de hornado ahora cumple 33 años vienen diferentes programas que ya dieron a conocer los compañeros las comparsas los juegos pirotécnicos viene el campeonato relámpago de indoor de mujeres viene un campeonato de voleibol que también va a ser llevado efecto en las canchas de un compañero socio de voto y miembro de la directiva como segundo vocal invitando a todos y a la ciudadanía para que se den cita el martes 11 va a venir la orquesta Don Medardi Susplay la mejor orquesta del país en lo que respecta a las comparsas se va a dar el día lunes a partir de las 3 de la tarde el recorrido va a ser por la avenida Chone comienza en el municipio sigue por la Víctor Azurillo y sigue continúa por la Salustio Giler va por la Carlos Alberto Aray y hasta la sede social están cordialmente todo el pueblo carmelino a disfrutar de todos los programas que se ha hecho para para rendir homenaje a la Santísima Virgen del Quinche decir a Dios gracias por habernos dado la oportunidad de pertenecer a esta asociación en verdad que son 33 años que cumple nuestra madre del Quinche aquí en el Carmen y eso viene desde arrastrando a todos quienes somos parte de esta asociación desde cuando llegó quien trajo segundo Chiriboga que para descanse y la señora esposa la señora síndica de la de Chiriboga ellos fueron los primeros y dueños de la imagen que trajo acá y luego como amigos como vecinos nos reunimos todos a formar esta asociación que ahora sigue latente y con vida y desde entonces Rinaldo Chiriboga fue el primer presidente Dios quiso pues llevó y ya no está con nosotros pero siempre él fue parte y sigue siendo parte con la familia la señora esposa de esta de esta sede social esperemos que Dios nos ayude la administración que está ahorita al frente continúe hasta cuando le toca a él y luego se le entregará a las personas que sean nombradas para que ellos continúen con su trabajo ahí estaba hablando uno de los patronos también uno de las personas que ya ya tiene este varios años como parte del comercio local en alguna vez tuvimos la oportunidad de dialogar con él pero ya hablaremos un poco de la historia comercial del Carmen porque él tiene mucho tiempo ya acá tiene mucho tiempo trabajando como comerciante zona 749 y bueno presentamos una nota ya completa que nuestro compañero Darwin Sedeño realizó al respecto de la celebración por el día del adulto mayor una nota que le debemos a ustedes y tenemos que presentar donde un grupo de jovencitos se divirtió a más no poder y ahí dentro de ese grupo de jovencitos está el profesor Sirio Sedeño también y más amigos que tenemos aquí vamos a presentar esta nota a continuación de la celebración del día del adulto mayor donde se realizaron varias actividades y finalizaron con la elección de su soberana cada año se celebra el día internacional del adulto mayor en el cantón el Carmen provincia de Manaví se vivió este acontecimiento con alegría y entusiasmo el viernes 30 de septiembre hubo una concentración en la avenida Chones desde el comando de la policía en el recorrido la participación fue notable como lo expresa Sirio Sedeño no hay impedimento para salir a caminar gracias por la entrevista y que vive el adulto mayor el concejal Henry Marcillo también estuvo presente y hoy yo creo que es un justo homenaje a las personas que han hecho mucho por esta ciudad por el país entero porque la han aportado con su trabajo con su esfuerzo durante muchos años y hoy que están en esta época dorada creo yo que tenemos que valorizar el trabajo que ellos hicieron rindiéndoles un justo homenaje y diciéndoles gracias por todo lo que hicieron por todo lo que han dado la reina actual se mostraba muy agradecida ya estoy con pena porque ya sí me tengo muchas horas nomás para dejar mi reinado pero orgullosa por haber cumplido y es que tener una avanzada edad no quita las ganas de ponerle ritmo a la vida aplauso por favor aplauso y que viva el adulto mayor el recorrido llegó hasta la iglesia central para la misa en acción de gracias por el padre Eneas Mauri luego de la misa hubo un programa para las candidatas brindis y su autopresentación enma santander chica represento barrio tres marías tengo 80 años 84 años soy lita morán tengo 99 años represento la cooperativa alejandrino velasco con mucho orgullo mi nombre es Teresa Zambrano represento confección de sal tengo 69 años María Moreira yo represento a los de la tercera edad en el barrio Buenos Aires Unión Popular tengo 72 años mi nombre es Dolores Vélez tengo 66 años y represento a San Pedro de Suma el comunal Blanca Solís represento Sagrado Corazón de Jesús tengo 82 años mi nombre María Velásquez represento la comunidad Flor de Manaví edad 80 años mi edad es de 65 años represento al barrio Paraíso 2 ya en el día de la elección todos muy felices en celebrar esta fecha 10 candidatas y cada una de ellas con sus barras para este certamen de belleza años dorados dura tarea tenían en ese momento quienes fueron parte del jurado calificador ya con resultados en manos los maestros de ceremonia dieron a conocer las dignidades faltaban dos lugares hasta que se dio el resultado de reina de la tercera edad la fundación san benito que ha estado por mucho tiempo organizando estos eventos este año se retomó agradeciendo infinitamente a quienes aportaron de una u otra manera no podía faltar la intervención artística un compartir y hasta tiempo para bailar en esta merecida celebración que tibeles presidenta de la fundación san benito nos comentó la alegría de ser parte de estas personas que entregan amor cariño ternura y más así es ustedes lo vieron era una alegría pues también llantos de alegría porque nos volvemos a encontrar a los dos años esperamos porque próximamente ya nos van a devolver el centro gerontológico para poder reunirnos como lo hacíamos mensualmente y alegrarle sus días hermosos y bellos que tienen cada uno de los adultos mayores un mensaje para la colectividad para quienes gozamos disfrutamos a los padres bueno si tienes a papito a mamita pues disfrútalo ellos son una enciclopedia son personas que nos han dado toditito todo 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 y nos siguen dando y darle gracias a Dios pues que los tenemos con vida y la fundación san benito siempre estará ahí la fundación san benito a la cabeza pues la Ketty Vélez y sus hijos familiares y eso me llena de alegría pues que quiero sembrar para algún día yo falto pues dejar esa buena siembra hay que coger esa buena cosecha que es el amor a los adultos mayores viva el día del adulto mayor al día Darwin Sedeño la nota completa de nuestro compañero Darwin Sedeño sobre estas festividades que realizaron ellos y nosotros encantados que nos hayan invitado y poder compartir con ellos estos momentos especiales mi querida Karen Ponce ahora sí ya la ciudad se está despertando más son las 7.54 minutos nos quedan momentitos nada más hay que puntualizar cómo estamos con el feriado yo no había caído en cuenta que estoy en feriado así que no me esperen toda esta semana allá en el Carmen porque me voy a quedar en la playa sí justamente eso lo iba a decir que antes de irnos pues desearles a todos ustedes un buen feriado ahora ¿cuáles son los próximos feriados en Ecuador? ¿se tenía planeado o la asamblea estaba en esa cuestión de querer incluir un feriado más para Ecuador? pero bueno eso está todavía en veremos pero bueno ahorita Ecuador ya está en el punto festivo que inició este sábado 8 y se extiende hasta el lunes 10 de octubre así que todos estos días pues aparte de disfrutar también tener mucha precaución porque es donde más se suscitan accidentes hay que tener mucho cuidado con eso el puerto principal se prepara para una serie de actividades que inician el viernes o sea ya iniciaron con la inauguración de la novena edición de la feria gastronómica raíces la ciudad se lista además para ser testigo de tradicionales fiestas cívicas y artísticas ahora los próximos feriados el feriado por la independencia de Guayaquil será el séptimo que rija a nivel nacional es decir que faltan otros aún están pendientes los feriados de noviembre y diciembre según el calendario difundido por el ministerio de turismo en noviembre Ecuador gozará de un puente vacacional de cuatro días festivos que iniciará el jueves 3 y se prolongará hasta el domingo 6 de noviembre en este mes se conmemora el día de los difuntos y la independencia de Cuenca la primera fecha 2 de noviembre coincide con un miércoles por lo que el feriado fue trasladado al viernes 4 con respecto a diciembre el calendario de festividades nacionales solo contempla navidad nochebuena acá hay sábado y navidad es domingo por lo que el feriado nacional se traslada al lunes 26 entonces así estamos en cuestiones de feriado que muchos disfrutan otros prefieren quedarse en casita también disfrutando es una manera de disfrutar para ellos otros se van a la playa a visitar a un familiar y bueno así no cada quien tiene su manera pues de llevar este feriado lo que sí hay que ir con mucha precaución si usted va a salir de casa muy bien muchas gracias a todos ustedes que han estado conectados ocho en punto nos vemos nos estamos viendo a través de las redes sociales recuerden ciudad al día en cada una de las plataformas y bueno nos estamos observando en nuestro momento durante la semana todo el año puedes estar actualizado en ciudad al día síguenos en facebook youtube instagram twitter y la ciudad al día punto com ciudad al día fm y y y y y y Gracias.